qué más como están chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y bueno gamers pues continuamos con puji móvil y en esta ocasión chicos los bots en esta partida estuvo bastante rara porque me encontré un vinci bot hacker y podrás decir yo vale que es un bug pero no yo estoy 100% seguro de que los bots han evolucionado y en esta ocasión pues es que estuvo bien raro porque en esta partida me encontré este bot que no es no es no es bug es un bot hacker estoy segurísimo un bot hacker y también en esta partida un bot mató a mi compañero ese que puso bug que es un idiota el po el polly pues está bien baboso porque en realidad fue un bot un bot hacker y no era un bug pero bueno chicos más que nada es un vídeo cortito es simplemente mañana chicos los que sí me siguen también por war robots se viene un vídeo bastante bastante acá bastante locos son les dejo este es un vídeo cortito les dejo con algunas de las kits bueno voy a seguir comentando aquí con ustedes porque fue una una partida bastante rara aparte de que me encontré ese ese bot bueno este bot bot bugeado porque bueno si estaba bugeado para que para que no vayan a decir que si es hacker no si estaba bugeado en realidad lo cual estuvo muy raro es la primera vez que me me topo con un bot de ese estilo así todo bugeado la verdad me saqué de onda porque en verdad pensé que era una persona al principio que me estaba trolleando pero no si fue un bot vieron aquí nos empezamos bueno caí en bootcan en bootcan en para cuando me lo encontré después bueno ya vine por aquí matando gente por aquí por acá en realidad fue una partida bastante caca o sea no me gustó para nada la se va a tener completa pero dije no no vale la pena porque en realidad todos los los bueno prácticamente los que grabé y eran prácticamente bots como aquí este de aquí que dispara le doy un tirito así como para ver si está así estaba y me lo rafagueo en realidad no fue una súper partidaza más que nada fue todo tranquilita nos mataron súper fácil súper súper fácil aquí a continuación bueno le marco daba con un ex con uno de los delta exodia en palabra la batalla estuvo medianamente bien salí con ocho kills me violaron violaron mi equipo un bot mató a mi compañero ahí al número uno les digo es que los bots sinceramente están evolucionando o sea ya traspasan paredes ya son hackers ya te matan está bien cabrón la verdad a este paso van a terminar conquistando pubg mobile sinceramente bueno aquí fue noqueado mi compañero fue noqueado por un por una persona real ahí sí fue una real y aquí también me bajan a mí fue como que me lleva la que me trajo se ni siquiera vi de dónde vino el vergazo cuando yo ya estaba en el suelo exodia me empieza a parar yo aquí dije no ya ya nos cargó la que nos trajo ya me voy a morir pero me están reviviendo así que todo bien les llegó a mi compañero el número uno lo va a matar un bot usar la van a ver como ya un bot hacker y ahorita va a haber un bot asesino así de crista así de fuertes están evolucionando estos bots así que lo que hago rápidamente aquí es curarme me curo para ir en chinga a ayudar a mi compañero ni siquiera me acuerdo o sea más o menos sabían o sea ni siquiera vi prácticamente de dónde me dispararon sabía que estaban por el lado izquierdo nada más que yo bueno yo me vine por aquí todo tranquilito el güey decía let's go ayuda help me entonces ahí vamos por él más que nada tratando de salvarlo no los vi en ningún momento quién fue el que lo mató en el que lo noqueó porque pues ya les dije que un bot fue el que lo el que lo violó en ningún momento vi quién de dónde estaban por decirlo así hasta que ya casi me andan matando aquí miren bueno me acerco la piedra porque no lo iba a parar en un lugar donde no tuviera posibilidad de cubrirme aquí veo a la gente yo me saqué donde dije como que guau me disparó este güey luego ahí me salió ramón beber ramón y entonces bueno empieza a disparar un bot este es el bot asesino el bot asesino a mí casi 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 me mata aunque por suerte no me siguió disparando le empezó a disparar a mi compañero porque bueno ahí vi que no fue los votos por lo general no fallan balas o sea ya cuando uno está quieto aquí otra vez casi me baja ese men el no sé qué aunque creo que mi compañero ya creo que no lo mató sinceramente el voto así que voy a cambiar el título otra vez bueno quedó mi compañero y aquí ya me vi me violan está viendo ahorita que está viendo el vídeo que como que nada más le disparó pero no lo remató así que pues bueno el voto hacker de puro y móvil así que pues bueno que homer se despide de ustedes yo harí gamer mañana un vídeo bien chingón adiós y